Alejándonos de lo ocurrido en el capítulo anterior luego de la creación de Cross Guild, ahora debemos viajar hacia Wano pero un tiempo atrás. Un poco después de la pelea de los Akazaya, Yamato decide reunirse con Luffy y comunicarle su decisión acerca de ser pirata. Como ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores y tal como lo dice Yamato, ha decidido no salir al mar y ser pirata. Esta decisión tomó por sorpresa a Luffy, quien sí quiere que se una a sus aventuras, pero en esta situación recuerdan lo ocurrido con Ryokugyu. Sabemos muy bien lo que ocurrió en aquella batalla pues ninguno de los Akazaya fue una amenaza para el almirante y aunque si mejorara Momo podría ser un gran guerrero al nivel de Kaido o más, la verdad es que actualmente no está para nada listo para defender Wano. No solo por la fuerza de batalla sino por otras más técnicas como la habilidad con las espadas, el dominio de Haki y obviamente el uso de su fruta. Volviendo con la historia, aunque le cueste, Luffy acepta la decisión de Yamato ya que sabe que es necesario que Wano pueda defenderse por sí solo. Y algo que es importante mencionar es que Yamato a pesar de no salir con Luffy y los demás al mar, pide ser su nakama, cosa que no queda del todo claro acerca de la aceptación de Luffy, pues nunca responde con un sí sino más bien con un te dejo a cargo de Momo, ya que en ese mismo momento Yamato explicaba el por qué debía quedarse en Wano. Sin embargo, como sabemos, al final Yamato está más que invitada a formar parte de los Mugiwara, puesto que antes de irse de Wano, Luffy le dijo no solo a Yamato sino también a Momo y Kinemon, que cuando quieran salir al mar le avisen. Y como punto final de la decisión de Yamato, Zoro le recomienda que debería comunicarle a Momo con mucho cuidado de herir su orgullo. Y como sabemos, Yamato se le ocurrió una muy buena idea al mencionar que vivirá como Den, teniendo que viajar por Wano antes de salir al mar. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku Tops. En el video de hoy, continuando con el anime de One Piece, traemos el resumen análisis del capítulo 1087, correspondiente al 1059 del manga. Antes de continuar, no olviden dejar un like y suscribirse para que no se pierdan más videos de One Piece. Retomando la historia, ahora nos dirigimos al final de la conversación con Yamato en donde se presenta Marco. Él se despide de Luffy mencionando que hay un barco cerca que va hacia donde necesita. Antes que se vaya, Luffy le agradece haberle salvado la vida en Marineford, a lo que Marco responde diciendo que todos estaban preparados para ello, pero quién sabe por qué. Finalmente, Marco se va diciendo que Ace estaría muy orgulloso de ver en el gran pirata en el que se ha convertido su hermano. Luego, ya en el presente, en el barco en el que iba Marco resulta ser el de Shanks, quien aunque seguramente lo dijo en broma, dice que creía que Marco se uniría a su tripulación. Tener a alguien como Marco en sus filas seguramente sería un gran upgrade para Shanks, ya que al parecer nadie tiene una fruta del diablo y una específicamente como la de Marco, vendría muy bien por todas sus propiedades. Además que Marco también es un gran guerrero, quien fácilmente podría volver a la piratería y convertirse en un gran capitán, pues desde siempre ha mostrado ser un tipo muy sensato, con una clara capacidad de razonamiento ante situaciones difíciles y obviamente una gran fuerza. Pero en fin, sabemos que Marco en estos momentos prefiere vivir un momento tranquilo lejos de cualquier problema, cuidando el pueblo de su padre a quien tanto quería. Volviendo con la historia, ahora nos dirigimos hacia Amazon Lily, hogar de la emperatriz pirata. En el presente podemos ver la herida y con la isla en un completo desastre, siendo la única opción que ve Hancock para mantener a salvo a Amazon Lily y a ella misma, casarse con Luffy. Aunque esto parezca unas palabras repetitivas por parte de la emperatriz, sin duda tiene mucha lógica. Si bien desde que conoció la verdadera personalidad de Luffy lo buena persona que es, Hancock no ha parado de decirle que quiere casarse con él, sabemos que actualmente nuestro capitán no es el mismo que antes. Ahora con mucha diferencia al pasado, Luffy ya no es tan solo mucho más fuerte que antes, sino que lo más importante es que se ha convertido en un gran pirata ganándose el título de Yonko. Este puesto de poder es muy importante e imponente no solo para otros piratas, sino también para la marina, quienes tienen incluso la, a mi parecer, absurda regla de no atacar a un Yonko sin importar la situación, si no tiene una orden directa desde el cuartel general. Entonces, bajo todo lo dicho, que Hancock se case con Luffy es una muy buena opción para poder protegerse de los posibles invasores, pues en caso de hacerlo estarían atacando directamente a un emperador, teniendo que asumir las graves consecuencias de sus actos. Continuando con la historia y para poder descubrir el porqué del mal estado de Amazon Lily, debemos viajar un poco al pasado. Debido a la misma ley que afectó a Mihawk y Buggy por la abolición del sistema Shichibukai, Boa Hancock también empieza a ser invadida por marines, entre los cuales se encuentra el capitán Kobe, quien es tan famoso por resolver el incidente en Rockyport, del cual no tenemos nada de información. Dada esta difícil situación para las amazonas, todas empiezan a luchar, pero no esperaban que en la marina tuvieran nuevos integrantes, unos guerreros con apariencia de niños que a su vez se parecen a fuertes guerreros del mundo pirata, como Hancock y Mihawk. Para quienes siguen solamente el anime les va una alerta de spoiler, pues hablaremos un poco de estos guerreros, así que si prefieres evitar saber qué son, te recomendamos adelantar el video hasta este minuto, siendo lo único que mencionaré sus nombres para que el relato sea más cómodo. Snake y Hawk, basados en Hancock y Mihawk. Como sabemos, estos guerreros llamados Seraphim se tratan de clones de varios piratas muy famosos, pero con la peculiaridad que son Lunaria y que además tienen frutas del diablo. En específico, los invasores a Amazon Lily fueron Snake y Hawk, nombres que toman por las personas en quienes fueron basados, la princesa serpiente y Drácul Mihawk. Asimismo, existen más Seraphim como Bear, Clon de Kuma, Shark, Clon de Jinbe y otros tres con nombres desconocidos que son aparentes clones de Crocodile, Doflamingo y Moria. Todos, si se pueden dar cuenta, Exichibukai. La raza Lunaria la conocimos por primera vez en Wano cuando descubrimos que King es el último sobreviviente de ellos, y desde ese momento supimos que se tratan de seres muy poderosos, pues no es nada fácil enfrentarse a ellos dado que hay que seguir ciertas reglas para poder dañarlos, siendo esto la llama en su espalda. Un clon de una raza tan fuerte como la Lunaria sin duda es una gran amenaza ya que además son mejorados con poderosas frutas del diablo, de los cuales algunos tienen las mismas que las personas en las que son basados, y otros que se les dan una fruta ya que en el caso de Mihawk o Shinbe no tienen una. Y como último punto, y creo que no hace falta mencionarlo pero de todas formas lo diremos, es que fueron creados por SSG, de quienes está al mando Vegapunk. Retomando la historia, luego de que las Kuja empiecen a ser atacadas por Snake, en la isla se ve frente a un nuevo y mucho peor problema, pues aparece en el lugar Teach, quien junto a Vasco Shoddy y Katarina de Vaughn entran en la isla. Cuando empiezan a avanzar, algunos marines encuentran a los piratas, pero están en problemas pues al tratarse de un yonko no pueden atacar. Esta es una regla muy absurda a mi parecer como ya lo mencioné antes, pues que por su título no lo puedan atacar en defensa propia me parece algo muy descabellado. Y no es como si aquellos marines hubiesen podido hacer algo contra Teach, pero sin duda que en cualquier situación que ni siquiera un almirante pueda enfrentarse un yonko sin antes tener una aprobación de los altos mandos me parece absurdo. Retomando la historia, los piratas barba negra llegan para acabar con Hancock y tomar sus poderes, por lo que Teach está muy consciente de lo peligrosa que puede ser así que pide a sus compañeros que sean prudentes. Mientras siguen avanzando, los piratas se van frente a Hawk, quien a pesar de ser solo un niño puede enfrentar a Teach, quien se da cuenta de su raza además de notar que se trata de un nuevo modelo de pacifista. Por otro lado, los marines al mando de Kobe llegan con Hancock quien petrifica a la mayoría de ellos, incluidos Vasco Shoddy y Katarina Devon que acaban de llegar. En esta situación, Kobe debe hacer frente a Hancock pero parece imposible, sin embargo en ese momento aparece en el lugar Teach quien captura a la emperatriz. Barba negra le hace saber a Hancock que busca su fruta, sin embargo la emperatriz le dice que esta solo funciona con ella por su belleza, ya que Teach quiere usarla a él, además que menciona que aun si consigue su fruta, no podrá despetrificar a sus compañeros dando así el final de este capítulo. Repitiendo el método del episodio anterior en esta ocasión tampoco se abarcó todo el capítulo 1059 del manga, pero esta vez si veremos su conclusión en el siguiente del anime, además de un momento de suma importancia de Luffy y seguramente algo del ejército revolucionario. Y con esto terminamos el video de hoy, si les ha gustado pueden ver cualquier otro de los que dejamos a continuación.